¿Cómo están? Bienvenidos. Una de la mañana con 25 minutos. Sí, estamos en vivo y en directo porque como todos los viernes comienza la fiesta aquí en Espiando la Casa. La penúltima fiesta que casi les queda a los muchachos allá en la casa más famosa del mundo. Donde está pasando de todo. Donde ha sido además una semana sumamente noticiosa. Con visitas, con historias y mucho más. Pero vamos a comenzar inmediatamente saludando a nuestros queridos panelistas que están junto a nosotros. Y hoy día con más ganas de hablar que nunca. Claro que sí. Partimos saludando a mi querido Lucas. Bienvenido Lucas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien. Aquí ya más despiando la casa, despiando el after. Yo creo que ya más que la fiesta. Y hoy día nos quedamos hasta tarde. Pero feliz de estar acá más con Bambino, mi compadre y con la Trini. Bueno, ya quiere experto en radio. Así que feliz de estar acá una vez más. Bueno, saludamos a mi querida Trini. ¿Cómo está Trini usted? Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Pero soy nostálgica. ¿Por qué está nostálgica? Vamos a decir la nostalgia, por favor. ¿Por qué está? ¿Sabes qué? Sí. Tengo pena, tengo tristeza. Está angustiada. En serio. Porque se va a terminar algo que es lindo, que empezamos en junio y ahora se está terminando. Pero lo terminamos con alegría. Eso es. ¿O no? Claro que sí. Y con fiesta. Hoy día vamos a bailar, ¿o no? Se viene una tremenda fiesta. Trini, ya vamos a estar espiando la casa. También saludamos a mi querido experto en reality, Francisco Jansinski. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy contento de estar acá. Y ¿sabes qué? Estoy impactado por lo que tú acabas de decir, Juanpi. ¿Cómo que es la penúltima fiesta? ¿Lo tenía que decirlo? No lo sé, pero es como súper decidor ese comentario. Porque si es la penúltima, con más ganas hay que disfrutar este viernes. Y como dice Lucas, también es prácticamente un after. Así que llegamos hasta tarde, ¿no? ¿Usted está con nostalgia también, o no? Con un poco nostalgia, sí, obviamente. Porque uno empezó a seguir toda esta historia. Luego, obviamente, me sumé en el camino acá, a la familia de Gran Hermano. Y estoy súper contento de ser parte. Pero también uno conoce los comentarios de la gente en la casa, en redes sociales. Que hablan de cada uno de ellos. Entonces, uno finalmente se transformó en parte de esta historia. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de Gran Hermano cuando esto se acabe? Lo que más voy a extrañar es ese reclamo que yo me hacía a mí mismo en las mañanas cuando yo ponía Pluto TV. Yo decía, pero ¿por qué no hablan algo? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué el ojo? ¿Por qué la piscina? Menos mal que la piscina desapareció un ratito y de repente nos vamos solo al ojo. Pero es esa sensación de poner la tele y ver cómo esta gente, que está acá, despertaba por la mañana, empezaban a hacer unos bailes. Hoy día, de hecho, publiqué una historia en mi cuenta de Instagram, donde aparecía la Trini despertando con Pony bailando. Es que esas mañanas eran muy entretenidas cuando nos ponían música y nos poníamos a bailar y despertábamos buenos días y empezábamos a bailar. La motivación. Era entretenido. Bueno, ¿en serio? ¿Tú veías el rato y la mañana te despertabas y ponías Pluto TV? Oye, el tiro Pluto TV para ver qué estaban haciendo. Y tú decías, bueno, no estoy tan mal, hay gente que está peor que yo. Ahora, Francisco, pero todavía queda gran hermano y también saludamos a mi querido Bambino. ¿Cómo está, Bambino? Oye, muy contento de estar acá, estoy contento de estar acá con invitados que le tengo mucho cariño. Y bueno, cuando es fiesta el sinónimo es Bambino, así que hay fiesta, está Bambino acá. ¿Usted tiene ganas hoy día de disfrutar o no? Me encanta. Y ganas de hablar y ganas de comentar. Ganas de disfrutar, de bailar, de pasarlo bien. Yo vengo dispuesto a todo, como siempre. Eso me gustó. Y quienes también están dispuestos a todo son nuestros amigos del React, por supuesto, de Televisión.cl, porque ellos están ahí transmitiendo y siguiendo también en vivo y en directo todo lo que está pasando en la casa más famosa del mundo. Julitros, a quien le mando un abrazo gigante. Y también a la Natu, un abrazo gigante para ellos, chiquillos, que siempre han estado ahí con el React durante todo este tiempo acá en Gran Hermano. Y atención, porque tenemos una placa distinta en esta ocasión. Es una placa en positivo. O sea, la gente tiene que votar para que precisamente se queden, no para que se vayan. En este caso, por supuesto, vamos a revisar la placa de Mercado Pago, que nos muestra precisamente a los jugadores que podrían ser salvados camino a la gran final de Gran Hermano. Y ahí están. ¿Quién quieres que siga en la casa? ¿Será Constanza? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que siga Francisco? ¿Quieres que siga Jennifer? ¿Quieres que siga Scarlett o Viviana? Ya lo sabes, envía un mensaje de texto al 3331 con el nombre de tu favorito o escanea el código QR que aparece en pantalla. Aquí hay varios que quieren que sigan en la casa. Así que a votar de manera positiva en esta ocasión. Esta semana, señoras y señores, además, entraron los panelistas de Gran Hermano. También se recibieron algunas visitas especiales. Han habido ahí reconciliaciones, de todo está pasando. Pero, ¿qué está ocurriendo a esta hora de la noche en la fiesta? Se abre el ojo del Gran Hermano para así saber qué ocurre al interior de la casa. Vamos a ver. Perdón a la gente. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. No somos sin el retrato. No guardas mi contacto. Todos under water. Baby, vamos para el cuarto quarter. En la hora, no hay pares. Te voy a dar duro para que no me compare. Cuida con ese majón que se va a romper. Ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Y mañana me voy a perder. Tú eres una playa y no hiciste un crossover. Esta vez metiste, metiste Game Over. Porque no puedo olvidar. El perro de Joaquín que se fue a girar. Dime si mañana te voy a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Hoy tú no vas a trabajar. Si quieres te la saco. Te lo trajo y sabes que me pongo bellaco. No somos, no, pero estamos muertos hace rato. Whatsapp sin el retrato no guarda mi contacto. Pero se la saco, doctor Agui, sabes que me pongo bellaco. No somos, no, pero estamos muertos hace rato. Whatsapp sin el retrato no guarda mi contacto. Me gusta así. Vi que tuve, mami, que rica te desnuda. Quizás no sentiste lo que yo sentí. Pero aún te debo una noche en la suite. Pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. Pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No, 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 no. No lo saquen. No, 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 no. No, 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 no. No lo saquen. Ahí estamos viendo parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche. Una de la mañana con 33 minutos. Cada vez, por supuesto, quedan menos jugadores al interior de la casa. Esas fiestas al principio, por supuesto, estaban repletas. Hoy día cada vez son menos, pero esta vez con una placa positiva. Y eso es lo que les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Trini, por ejemplo, esta placa positiva y los jugadores que van quedando? Constanza, Francisco, Jennifer, Vivi, Scarlett, Jorge. Está muy peleado, ¿no? Jorge no, porque es Jorge. No, 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 pero está dentro de la casa todavía. Todavía está dentro de la casa. Sí. Pero dentro de la placa está Constanza, Francisco, Jennifer, Vivi y Scarlett. Sí, está difícil, pero tengo una pregunta. ¿Van a ir como salvándolos de a uno? Así como ya, tú no vas a... En gran hermano, todo puede pasar. Esas son las cosas que... ¿Cuál es mi teoría? La sorpresa del domingo... Yo tengo una teoría. A ver, ¿cuál es mi teoría? Yo creo que Connie Pincoya se salvan, se van a quedar en la casa. Salvadísima, según tú, ¿ya? Sí o sí. Y está entre Francisco y Vivi. Y yo me inclinaría más para Vivi que Francisco. ¿En serio? O sea, que Vivi tendría menos... Más posibilidades de salir de la casa. De salir de la casa. Menos votación, según tú. Menos votación, exacto. ¿Y por qué? Porque yo creo que... No sé si hay un porqué. Yo solamente he visto un poco las redes sociales y he visto cómo la gente ha reaccionado ante esta placa. Y cuando ya empezamos a leer esto, es porque se viene. Se viene. Bueno, y las redes sociales la han achuntado en varias ocasiones. Lucas, ¿cuál es tu sensación con respecto a esta placa en positivo? Yo creo que así de diversión es tu inicio. A mí me gusta el voto positivo. Creo que es más sano. Y creo que se va... Creo que se va el Pancho. Yo creo que... Ah, Pancho, mira. Sí. Yo creo que el Pancho es el que se va porque la Vivi es súper cercana. Creo que como que la Vivi en estos momentos está encajando más en la casa. Tiene como a sus dos muy cercanas, muy amigas con la Coy y la Scalde. También se lleva bien con Jorge. Que en cambio Pancho lo veo un poquito más solo. Como que además de la Pincoya no tiene una buena relación o tan buena relación con los demás, creo yo. Y no sé si tiene tanto arrastre en comparación con... O sea, creo que la Connie ahora mueve más que tal vez la Pincoya. Creo yo. Puedo estar muy equivocado. Mira, es un buen punto el que dice también Lucas. Y también tiene algo muy cierto, ¿no? En este caso Vivi ha estado muy cercana esta semana también a Connie. La hemos visto conversar harto también ahí. Que han estado, digamos, limando todas las asperezas pasadas. Y en este caso, Francisco, ¿cómo ves esta votación en positivo? Sabes que yo concuerdo bastante con Lucas por el tema de cómo se mueven también las redes sociales. Y hay que considerar que a pesar de que el voto positivo se dio a conocer hace pocos días atrás, hay que ver cómo se ha ido comportando los jugadores que van quedando dentro del encierro. Y me da la sensación de que Francisco, luego de que él reingresa en este repetaje, fue cometiendo ciertos errores que a lo mejor al público no le gustaron. Papá Lulo. Papá Lulo, que ahora lo llaman papá nulo. Por el hecho de cuando él catalogó a Constanza en vivo diciendo que era una persona agresiva. Por ende, el fandom de Connie, eso no se lo va a perdonar. Y posiblemente lo podría lapidar esta semana con el tema de la votación, dándole así una oportunidad de una semana más a Viviana. Entonces, a mí me da la impresión de cómo se va a manejar el juego, de que esta semana podría ser, ¿por qué no? El turno de Francisco y la próxima semana el turno de Viviana. ¿Y cuál crees tú que va a ser la más votada en positivo? La más votada en positivo, yo creo que va a ser Constanza. Constanza, Pincoya, Vivi. Constanza va a ser la más votada. Connie, ¿ah? Sí, sin duda alguna. Connie. Y Bambino, ¿qué cree usted? Bueno, yo considero, estoy muy de acuerdo con las palabras de Francisco, creo que me sacó también de la mente lo que quería decir. Creo que se ha ido... Perdón, te quité la idea. Me quitaste la idea. Te quité la idea. Pero bien, me parece bien que... ¿La puede devolver, por favor, para que...? Toma, toda tuya, vamos. Me parece bien que los panelistas tengamos también ideas parecidas. Menos yo, como veo, soy la única que está... Pero, amiga, marcándolo. Amiga, igual dijiste entre Francisco y Vivi, así que igual... Está ahí, igual estoy cercana, ¿no? Yo creo que se hay Francisco, se hay Francisco. La gente no va a olvidar la transición que le hizo a Connie. Hay que reparar también que también la gente quedó en la mente como lo que pasó con Seba cuando votó la comida y él sabía. Sí, claro. Y le dijo a toda la casa que él no sabía. La gente no olvida. Se va a ir a Francisco este domingo. Mira, Francisco, aquí está. Francisco y Vivi, esos son los dos nombres que aquí nuestros panelistas dicen que podrían irse, o podría irse este fin de semana. Pero lo que ocurrió justamente esta semana fue el ingreso de Fran García Huidobro, de nuestro querido Michael Roldán y también de Nicolás Kesille. Y se vivió un momento que es la pregunta sin censura, ¿no? Donde ahí tenían que responder sí o sí con respecto a una interrogante que se les hacía. Vamos a revisar ese momento y al regreso lo vamos a comentar acá en Espiando la Casa, la fiesta. ¿Cuándo son? La una de la mañana con 38 minutos. Vamos a ver. Hoy día les traemos una actividad que se llama Preguntas sin censura. Vamos con la primera pregunta del pueblo sin censura. ¿Ahí es con video? Vamos a tomar agüita para pasar esto. ¡Qué fuerte! Miren el monitor. ¡Ay! ¡Coni! ¡Oh! ¡Cagaste! ¡Ay, es un video! ¡Algo eso! Hola, Connie. ¿Tú que eres mi favorita del reality y bailas tan hermoso? ¿Has tenido la posibilidad de besar al Fede, al Ray, al Seba, a la Fran, a la Vivi, a la Nacha? Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el que mejor besa y el que peor? ¿Y el que peor? Me encantaste, te amé. Ya. ¿Quién mejor besa? El Seba. ¿Más que bigote? Más que bigote. No, bigote siempre va a ser mi top número uno. Pero no, Sevita es mi top uno. Siempre, en todo. Y el que peor besa. ¡Oh, qué feo! La Fran. ¿Por qué? ¿Por qué la Fran? Muy poco apasionado, como así, como muy así. Me gusta un poquito más apasionado. ¿Y quién mejor besaba? Sebastián. La peor, la Fran. Y la Vivi, ¿dónde queda? Después del Seba. Pero no porque está aquí. Segunda, como la católica. Soy de la U, así que... Bastante acostumbrada a mí, que me gusta el fútbol. Ahora vamos con la pregunta del pueblo sin censura para... Vivi. ¿Para mí? No. Vamos, mi reina. Buena Vivi, la más divertida y frontal de reality. En tu primer paso por la casa terminaste bien alejada de la Connie. Ahora que reingresaste, tu amistad con la Connie es verdadera o es pura estrategia? No, no es estrategia, es verdadera. Siento que en la primera temporada, esa separación que hubo con la Connie fueron por muchas cosas. ¿Externas? Externas, o sea, no de nosotras, sino como de personas. Era otro grupo. ¿Pero dejaste influenciar por ese grupo? Dentro del Se... Sí. Es que no sé si es... no sé. O fue un desengaño. Porque estabas con la Connie al principio y de pronto te fuiste al after. Sí. No, pues sí estaba con la... con la Pincoy en la... o sea, la pieza de referencia. Más allá de la pieza, digo como un grupo de cercanía. Sí, no, es que... son conexiones que se hacen acá adentro y... Nada, hice mi amigo y... Nada, nos separamos nomás. Jorge, es tu turno. Jorge. 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 Hola, Jorjito, ¿cómo estás? Tan guapo, tan inteligente. Pero te tengo una pregunta. ¿Te arrepientes de haberle dado el consentimiento a Gran Hermano? Frente a todo Chile, cuando estabas con tu ex y Scar, ¿estabas fuera de la casa? Sin censura. Una pregunta en base a lo que ve el público. ¿Cómo me voy a arrepentir de hacer eso? Siento que es muy de poco hombre hacer eso. ¿Cómo? Siento que es muy de poco hombre arrepentirse de eso que hace uno. La verdad no me arrepiento. Creo que todo sucedió por algo. Si tenía que pasar eso, sucedió después lo siguiente. ¿Lo entiendes o hay una conversación que quieres tener de manera más profunda una vez que salgan de la casa? No, ya tuvimos una conversación profunda en la que él me explicó por qué lo hizo y lo entendí. Yo lo veo como un cierre. Ahí estaban las preguntas sin censura. Yo te diría que una de las más complejas, ¿no? Las más polémicas y la principal, esta última, ¿no? Que le hacen a Jorge de si se arrepiente de haber dado este consentimiento cuando ingresa su ex bolola. Francisco, fue un momento difícil también para ir teniendo en cuenta que estaba Scar, pero ella dice, bueno, esto ya se conversó y es una especie de cierre de ciclo. Es una especie de cierre de ciclo, pero hay que considerar que Jorge durante todo el periodo de la primera temporada de Gran Hermano, él siempre fue muy fiel. Cuando existió el chipeo de Trini con Jorge, donde ella le hizo saber por qué estás acá, ¿cierto? Que te llamaba la atención, que ocurría algo, él siempre decía que tenía la mentalidad muy afuera con su polola. Que él quería salir, esperarla. Él siempre cuando tenía los contactos en directo con acá, con el programa, también lo manifestaba. Y cuando le da la posibilidad de que ingrese a alguien, él escoge a su ex. Y yo creo que era para eso, para poder cerrar todo esto en el contexto de que él quería, en el fondo, liberarla. Y cuando ella se va, le dice, no es necesario que me esperes. Sin embargo, de la manera en la que ocurre, Scar le dice, nosotros conversamos esto, que para los que ven Pluto TV pudieron presenciar parte de la conversación. Y aquí finalmente creo que entre ellos dos está ya todo el tema zanjado. Sin embargo, cabe el cuestionamiento público de decir, ocurrió algo, intimidad, consentimiento, dedito para arriba, y luego ya dio vuelta a la página. Sucede en un reality, sucede en la vida real también, pues, Juanpi. Totalmente. Lucas, te veíamos ahí observando esta respuesta. Muy amigo tuyo, Jorge, ¿no? ¿Qué te pareció su respuesta y la pregunta también, digamos? No, a mí me emociona, Jorge, porque es un caballero como de los que hace falta en este país y de los que ya no existen. Yo lo banco a muerte y creo que él ha mucho, yo creo que la gran mayoría se habría hecho el weón y habría dicho, no, me arrepiento, va a quedar bien con la actual. Pero Jorge de una línea siempre dice la verdad y lo ha hecho desde el día uno y si la verdad no es la que le gusta al resto, le da lo mismo. Pero él va de frente y quedó como un caballero como siempre lo ha sido y él tiene las cosas claras con Scarlett. Entonces los dos son muy maduros a pesar de que Scarlett es un poquito más chica y se entiende muy bien y todo se puede hablar y todos lo hablan ellos muy maduramente y lo solucionan y lo resuelven perfecto. Eso no es ni tema para ellos. Yo dentro de la casa estuve y no era ni tema. Eso te iba a preguntar, ¿tú lo conversaste con él en algún minuto? Yo lo agarré para nuevo, firme. El tema del consentimiento, digamos. ¿Eso lo hablaron en algún minuto de este reencuentro con su ex? Sí, yo creo que ahí la cagué, creo que de producción me llamaron hasta porque le dije, oye, bueno, empezó este matante en la piscina porque él probablemente no sabía que se vieron y se puso súper nervioso y mostraron eso, me decían, estaba como súper nervioso. Estaba complicado. Pero él no se arrepiente, él no se arrepiente de lo que hace. Entonces, es muy derecho, como que piensa mucho lo que hace y después no andar recusándose y nada. Entonces, no sé, es que yo ando con mucho a Jorge. Entonces, todo lo que te voy a decir son maravillas de él. ¿Y te imaginaste que ellos iban a terminar juntos, en este caso, Jorge con Scar? Jamás en la vida. Jamás. A mí cuando me lo dijo me sorprendió a cabalidad, pero creo que son la pareja más linda y más real de este reality porque como él mismo hice, partieron como amigos. Entonces, esas son las relaciones que más duran y más reales. Trini, es una pregunta súper compleja, pero también, tal como dice Luca, hay que ser honesto, ¿no? Y a lo mejor él necesitaba también cerrar un ciclo por su lado, ¿no? Abrir otro cuando llega Scar nuevamente a la casa, pero también está la expareja que me imagino que queda complicadísima cuando se da cuenta de que Jorge hoy día también tiene otra pareja. Chuta, ¿cómo estará la expareja? Le mandamos un besito, un abrazo. Yo, al menos yo, si después me pasara a mí, igual me sentiría mal, como entré a la casa, estuve con él, pasaron cosas y después empezó una relación. Pero también lo entiendo. Él necesitaba cerrar esto, pasó lo que tenía que pasar, está perfecto. Y ahí tengo una pregunta, Francisco. Tú dijiste que él, de alguna manera, eligió a la ex. Y yo tengo entendido, por lo que me acuerdo, es que el gran hermano le dijo, va a entrar tu ex. Y ya lo elegimos, o él la eligió. O sea, por lo que yo entiendo y por lo que se dio también en Pluto, él prefería que no fuera nadie de la familia y que le jugaban con el tema de que podía ir su mascota, su perrito, o en este caso la ex. ¿Te acuerdas de que antes hubo como un contacto, hubo unos videos de apoyo por parte de la familia? Y también graba la ex ese video. Claro, sí. Y siempre que él hablaba de su ex, se llegaba a emocionar. Y cuando lo escuchábamos, de alguna manera sentíamos la empatía. Y lo dijimos muchas veces, como él está muy enganchado todavía. O sea, tú lo dijiste en la primera temporada, cuando tú dijiste, no, yo doy un paso al costado en realidad. Claro, lo conversamos. Porque yo como que le manifesté que me gustaba. Y lo conversamos en la pieza, le dije, yo me siento atraída por ti, pero la verdad es que no voy a dejar que estos sentimientos avancen, porque en realidad veo que estoy súper enganchado con tu ex. Y me dijo, es verdad, Trini. Bueno, y eso él lo planteó durante toda la emisión de Gran Hermano. Y esta visita de la expareja, para las que más o menos no se acuerdan, nace de este regalo que le hace Gran Hermano a los cuatro fantásticos, donde tenían que elegir quizás algún familiar que pudiese ingresar a la casa. Y ahí él elige a su expareja. Cuando tuvieron las dos semanas de inmunidad. Exactamente. Y que a lo mejor era precisamente para eso, Bambino, ¿no? Para quizás darse cuenta si efectivamente los mismos sentimientos continuaban o a lo mejor había que cerrar este ciclo de alguna forma. Sí, bueno, la vida es así. Hay veces que las relaciones resultan, otras no. Creo que es importante ser... Bueno, eso lo sabes. Oye, me encanta, Luka, que anda alegre hoy día, mi compadre. Motivadísimo. Lo quiero mucho, Luka. Pero bueno, la vida es así, como te digo. La relación a veces resulta a otras no. Y no tan solo las de pareja, sino que quizás las de amistad. Me parece bien lo que dijo Jorge en la pregunta, porque creo que nunca hay que arrepentirse de una expareja o de una mujer. Creo que es súper feo. Y él fue con la verdad, fue de frente, como lo caracteriza. Y nada, si tuvo que pasar eso para cerrar un ciclo, me parece bien. Y aparte, por lo que yo pude ver, Jorge siempre lo hizo con respeto y con transparencia, ¿cachai? No sé cómo se lo habrá tomado su ex. Igual, como dice Trini, quizás salió, se siente mal y da lata también. Pero bueno, a mí también me ha tocado ser honesto antes de quizás, no sé, después de mandarte un condor o algo. Mejor ser honesto, ir con la verdad y dejar las cosas claras. Eso es lo más importante. Y yo creo también que, sin conocer mucho a Jorge, pero es muy probable que una vez que ellos salgan del encierro, lo más probable es que haya una conversación también pendiente ahí con la ex. Es posible que sí. Yo creo que de todas maneras va a existir. Jorge es un caballero y estoy seguro también que va a existir esa conversación. Eso también para cerrar el ciclo como corresponde. Pero hay otra pregunta que nos llama la atención. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en la fiesta. Y Vivi también se sometió a esta pregunta sin censura. Y justamente le preguntaron si la amistad que tenía con Connie era verdadera o solamente era una estrategia. Porque en la primera temporada las vimos ahí un poquito juntas, después hubo una discusión. Y ahora nuevamente vuelve la amistad. Francisco, ¿cómo ves esa relación entre Connie y también Vivi? ¿Amistad o estrategia? La relación me parece bastante genuina de ambas partes. Sin embargo, creo que Connie está muy a la defensiva. Porque si nos ponemos a analizar como esta imagen, cuando le hacen la pregunta al público, ¿cierto? Connie, el tiro se pone como a la defensiva y empieza como a mirar, empieza como a ver. ¿Será verdad? ¿Estará conmigo por estrategia? Pero creo que acá la gente cuestiona más o menos a Viviana por el hecho del comportamiento que tiene. En la primera temporada de Gran Hermano, ella se mostró un poco más introvertida. Una líder innata, bastante fuerte, autoritaria y obviamente con su relación con Constanza. Sin embargo, una vez cuando ella reingresa a la casa, ella tiene la posibilidad de mostrarse un poco más relajada, más distendida. La podemos ver que se preocupa incluso más de su apariencia, anda más contenta, se maquilla a diario. Entonces la gente como que cuestiona de que podría estar realizando estas cosas para la cámara. Pero sin embargo creo yo de que es la experiencia, el hecho de haber salido, ver en qué ella falló, pero no por un tema de estrategia. Netamente porque ella quiso mejorar su participación, pero su relación con Constanza sigue siendo la misma. Solamente de que ahora como vemos a una Viviana con mayor actitud, se muestra más. Bueno, tú eres muy amigo de Viviana, Bambino, ¿no? ¿Cómo ves esa relación con Connie? Ella ingresa también sabiendo un poco lo que pasaba afuera. Entonces eso también ayuda un poquito quizás a la personalidad que tenía y que Viviana tiene también dentro de la casa. Y también quizás a tomarlo como un juego, quizás de manera relajada. Pero mira, tal como dice Francisco, para los que siguen en el reality desde el día uno, la Vivi con la Connie tuvieron una amistad desde el día uno. Aquí tuvieron una conexión. Lo que pasa es que ellas de primera hubo una conexión de amiga y después quizás se fueron como confundiendo un poco las cosas. Y quizás querían como llevarlo algo más allá y no resultó. Y dentro del reality después, al principio sobre todo, hubieron como dos bandos muy marcados. Entonces ahí se separaron, después la Vivi se hizo como muy cercana a Maite. Entonces se quedó más con Maite porque con Connie tuvieron como algo más allá que no resultó. Entonces como que ahí se enfrió un poco la cosa. Pero ellas siempre se llevaron muy bien. Y como tal dice acá mi compañero de Pan y del Francisco, cuando uno sale, no es que después tú quieras ser otra persona. Pero vas relajado ya, lo vas a pasar bien, vas a disfrutar. Lucas lo dijo una vez, los que volvemos a entrar, venimos de paso. No vamos a ganar esta cosita, ¿cachai? Entonces uno lo va a pasar bien, a disfrutar. Y al principio uno va quizás más tenso, sin saber a lo que te enfrentás. Y entonces una segunda oportunidad, nada, vaya a pasar bien más preparado. Bueno, nadie sabía lo que iba. Nadie. Nadie sabía. No pensé que iba a pasar un poquito. Lucas le hablaba hasta las cámaras cuando volvió. Por eso, más aún, ustedes que nunca habían participado en un reality. Lucas hasta bailó. Era todo nuevo. ¿Bailó? Lucas, bueno, usted ahora está relajado. Ahora usted se maneja en el mundo de la televisión, de las redes sociales y todo. Ve a la Vivi mucho más relajada, que lo está disfrutando finalmente. Y que también está siendo mucho más normal también con Connie, ¿no? Como dijo el bambino uno la segunda vez, no es que entre con un personaje, es que entre relajado, entre ni ahí. Y esa es la razón también por la que yo encuentro que el que debería ganar esto es o Jorge o Connie o Vincoya. Porque los que vieron el reality de afuera antes de entrar, es muy fácil. Es muy fácil. Por eso todos los que hemos salido dicen como, en verdad era simpático, porque entramos relajados. Entramos ni ahí, ya vamos a pasarlo bien. Por eso, los que no han salido, a mí tienen triple, doble, cuatro, cinco veces méritos de seguir ahí. Creo que yo tenía que ser los ganadores. Y en cuanto a Viviana, creo que no, no es un personaje. Creo que siempre tuvo feeling con Connie, hasta hacer unos besitos al principio. Después por, claro, por cosas de la pieza y otras afinidades que tuvo Viviana, que esas afinidades tenían problemas con Connie, se fue como separando un poco, pero yo creo que siempre tuvieron feeling de buena onda. Son muy similares en muchos ámbitos, la verdad. Luca, Vivi, Vivi ya está ahí también, la vamos a mostrar en instantes. Trini, ya vamos a ir contigo también para preguntarte, pero la fiesta ya de poquitito se comienza a prender a esta hora de la noche, porque son cinco para las dos de la mañana. Vamos a espiar la casa y al regreso seguimos comentando acá, en Chilevisión. Vamos a ver. ¡Luca, de maldita! ¡Luca, de maldita! No besito porque ten mucha plata, atentamente tu bacha. La que la vacila, la que la ferrea, la que anda ganada, la que bella crea. Pero bueno, no lo mueve, no lo mueve cualquiera. Hamos un videíto pa' que vean, nos conocimos bailando a nuestro, agarrando el aire, la llanta, yo. Esta noche amo a todos, perdón, es incómodo. Y después enseguida en otra noche, su corazón me lo rojo. ¡Zorra! ¡Viva, zorra! ¡Zorra! ¡Es bella! ¡Zorra! ¿Sí? ¡Zorra! ¿Cómo va? ¡Zorra! ¿Quién me llamó? ¡Ah! ¡A ver, me acuerdo! ¡Me pareció! ¡Oh, mira, mira, me pareció! ¿Esto es nuevo? No, es como nuevo. Es que no se vea, el disco, que... Pero Ray, ¿por qué, güey? Es un disco más en sol. ¡Tarauda! ¡Qué, eso no! ¡No! La baby no anda con cualquiera, el maquillaje lo trajo en la cartera, está puesta para romper la discoteca. La noche se convierte en fiega, la baby no anda con cualquiera, el maquillaje lo trajo en la cartera, está ready para romper la discoteca. Solares de Cruz Verde, porque disfrutar el sol es cuidar tu piel. Aprovecha rayito de sol, protector solar, ozono, antioxidante, kits, sport o piel sensible, FPS 50 más, 190 ml a tan solo 3.990 pesos cada uno. Más ofertas en farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y atención, porque les tengo otro súper, súper dato, porque D.Go es la plataforma de streaming de DirecTV, donde puedes ver canales en vivo y los mejores títulos on demand. Además, tienes cientos de contenidos en exclusiva, como por ejemplo, la nueva temporada de Fargo, partidos de la Liga y la Copa Davis. D.Go es televisión en vivo y lo mejor del streaming en un solo lugar. Suscríbete hoy en DirecTV.go.com y obtén un mes gratis. Ya lo sabes. Y atención, porque mi querida Trini, ¿qué opinión tiene usted de esta amistad por conveniencia o amistad real entre Vivi y Connie? Ya, mira, estuve pensando en esto. A ver. Ellos han pasado, ellas han pasado por distintas etapas en el reality. Exacto. Buenas, más o menos, malas, buenas. Y en el fondo, las amistades también pasamos por distintas etapas. Exacto. Y esto se refleja en el reality. Qué lindo ver cómo podemos reflejar las relaciones humanas en un reality. Es entretenido también. Pero acá quiero hacer hincapié en algo. Vivi siempre ha sido muy genuina. Siempre. Lo he sentido yo también. O sea, en el fondo, ella no es buena para forzar las cosas y no creo que lo haría ni por estrategia ni por nada. Conmigo, por ejemplo, nunca forzó una amistad. Y yo intenté al principio acercarme a ella y todo, pero nunca se dio. Y es natural. Ella no creo que genere una amistad por estrategia porque no creo que force nada. Así que la verdad es que no creo que sea por estrategia. O sea, amistad real. Yo creo que una amistad real es más que amistad igual. Entendemos que Vivi vivió un proceso importante en el reality. Ella confesó algo que la familia no sabía. Entonces también para ella ha sido un proceso. Ella tiene sentimientos por Connie. No es ninguna sorpresa. Lo sabemos. Y veamos lo que va a pasar después, una vez que salgan de la casa y lo que va a pasar durante los próximos días. Pero otra situación que ocurrió cuando llegan nuestros panelistas de Gran Hermano a la casa es que las preguntas sin censuras comienzan a seguir, a seguir, a seguir, hasta que Connie dice... Fíjate que yo también quiero hacer una pregunta sin censura. Vamos a verla, mira. Pincoyita querida. Tú sabes que yo te adoro mucho. Ya. Últimamente han estado... Me va a mandar a cagar la hoja con su pregunta. No, 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 yo soy... Últimamente han gritado ciertas cosas de traición. ¿A qué crees que te refieren con eso? Mira, ¿quieres que te diga algo? ¿Lo puedo decir? Me importa una verdadera raja lo que grite la gente afuera, porque yo sé quién es, un cabro que acá hizo una tremenda fila para entrar y no quedó que de un principio también me gritaba cosas positivas y de un rato para otro me empezó a gritar cosas negativas. En realidad me importa una raja porque afuera va a haber gente que me va a decir cosas muy bonitas como hay gente que me va a hacer mierda por las redes sociales y yo estoy preparada para eso. Es como que el día de mañana te vengan a gritar huevas a ti. Yo tengo claro quién soy. Y si la gente me cree bien y si no, no, yo no voy a andar dando explicaciones a todo el mundo. Ahora falta la última pregunta y obviamente... Panchito. Ahora se chifla la rincolla. Me chiflo, sí, que yo soy así. Ya te voy a calmar ya. Yo soy así, chifla. Hola Papá Lulo, los mejores bailes de la casa. Eres más leal que un perro. Tengo una pregunta para ti. ¿Se te soltó la cadena cuando le dijiste a la Connie que era agresiva? Ahí está la pregunta. Bueno, en las fiestas se compartía y todo eso. Ella tenía un encuentro con Sebastián, de repente no. La primera vez la Connie me llamó la atención porque yo no había hecho nada respecto de tu amigo, como me lo dijo ella. ¿De Sebastián? Claro. Después ocurrió la segunda vez y ya la segunda vez se me soltó la cadena, como dice la niña, porque me sentí atacado. Me sentí con la cara que me miró y como me lo dijo. Y tú no le decís nada a tu amigo. Sebastián me dijo así, con un ojo así, no sé, así abriéndome el ojo, ¿cachayo? Fíjate que le tenías miedo, que te daba miedo. Sí, me dio miedo, me dio miedo y no voy a ser honesto, no lo voy a decir en cámara porque me dio miedo, porque yo vi algo parecido. Y eso me hace recordar la mirada de Connie, cómo lo hizo y me molestó. Uy, ahí estaban esas otras dos preguntas sin censura, donde Connie también quiso participar y ya quiso ser una más. Y Francisco, aquí ella habla específicamente cuando gritan Pincoya traidora, desde el exterior de la casa. Y la Pincoya se lo toma con una naturalidad y dice que le importa nada, digamos, lo que opine la gente y que afuera hay personas que le caigan bien, le caigan mal. ¿Pero qué te parece esa pregunta directa? Me parece que era necesario en ese momento. Sin embargo, ellas ya habían tenido una conversación previa, al lado donde están las lavadoras, en la parte del patio, donde había existido este grito, donde dice Pincoya traidora, Pincoya aplaca, se genera el debate de la información en la cocina, donde empiezan a dilucidar y decir, ¿pero por qué gritaron eso? ¿En qué podría haber traicionado Pincoya a Connie o a alguien más de la casa? Y no llegaban a ningún consenso. Luego, en una conversación a solas, Constanza le dice a Pincoya lo que había escuchado afuera y que le quería preguntar netamente qué era lo que había pasado. Y Pincoya fue súper clara y le dijo, ¿sabes qué? Yo en realidad jamás he sido traicionera contigo, yo soy de una sola línea, tú puedes creerme como no. Y en definitiva como que Connie quedó con esa sensación de algo me oculta, algo falta de información. Porque si hubiese quedado tranquila, Juan Pichiquillos, por supuesto, ella no lo hubiese aprovechado esta instancia con los panelistas para volver a increpar a Pincoya de buena manera, pero volver a preguntarle y tratar de ahondar más allá en el tema. Bueno, y recordemos también que Michael Roldán le hace también una pregunta en el sauna a Connie con respecto a que si ella realmente quería que se fuera la Pincoya. Ella pidió la expulsión. La expulsión justamente después de una de las fiestas. Ya vamos a hablar de eso, pero vamos a espiar la casa a esta hora de la noche. Dos de la mañana con diez minutos. Ahí está, mira, Papá Lulo, ahí está Jorge, ahí está Connie, ahí está Scar. Ellos están disfrutando sus últimas fiestas acá en Gran Hermano. Vamos a revisar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y bueno, seguimos esta noche disfrutando la fiesta, dos de la mañana ya con 18 minutos, bambino. Bueno, ahí veíamos a Connie, ¿verdad? Quien le hace esta pregunta, ¿no? Sin censura a la Pincoya. Y ahí vemos bailando también a Connie, que le dice, bueno, ¿por qué le habrán dicho traidora a la Pincoya? Y eso le quedó dando vuelta a ella, tal como decía Francisco. Sí, bueno, aclarar también que sé guapísima Connie. Está muy bien, ¿ah? Hasta acá es más guapa, Connie, hasta acá es más guapa. Se ve muy guapa. Luca también dice que se ve muy guapa, pero bueno. Sí, no, yo creo que era una pregunta que había que hacerla, había que hacerla para que también aclarara sus dudas también Connie. Pero Francisco lo dijo, ellas tuvieron una conversación, yo creo, que aclararon las cosas. Quizá a la Connie le quedó un poquito dando vuelta, pero igual hay que entender el contexto, que están encerrados en una burbuja sin saber qué está pasando. Cuando se pasan robos y aparte las chiquillas llevan cuánto tiempo adentro, hay que entenderla igual. Pero creo que la conexión de la Connie con la Pincoya siempre ha sido súper genuina, bonita. Y creo que así como la relación de ellas, muchas relaciones acá afuera van a entender que fue un juego, fue un show. Y sinceramente veo muy difícil que alguien realmente se tenga mala o se odie. Y yo creo que va a haber mucho respeto entre todos los compañeros, me incluyo, y con algunos mucha amistad, mucho cariño. Pero lo que tú has visto, Luca, ¿la Pincoya ha sido traidora o no ha sido traidora? No, que ha sido traidora. Yo creo que... Es que como te digo, como dice el bambino, ya cuando lleva tanto tiempo en la casa, y ya te empezás a psicosear también. Yo creo que todo, o sea, la Connie y la Pincoya se psicosean sobre todo porque la gente que entra suele ser también un poco distinta. O como ellos ven que cambian y dicen, ¿por qué cambiarán? Entonces, yo creo que a la Pincoya y a la Connie ya no se le puede juzgar casi que nada. Porque ya llevan seis, cuántos, cinco meses encerrados con gente que entra con información que les dice. Por ejemplo, lo del peto que le hicieron. Creo que tienen, no sé si chipe libre, pero creo que ya se le puede perdonar todo hasta altura. Ahora, si hay algo que tiene la Pincoya, y que hay que destacar, ¿no? Que ella, cuando hay algo que le molesta, lo dice. Y no le importa, ¿no? O sea, la persona le parece bien. Claro, porque cuando amanece privada, se privada. Exacto. Y en ese sentido, ella es súper natural. Y eso se agradece en una persona, ¿o no? Claro, se agradece un montón. A mí me encanta, me río mucho con la Pincoya. La disfruté harto cuando estuve en la casa. Teníamos una relación muy bonita. Yo, no sé, esta persona cuando grita las cosas, realmente yo creo que se emociona mucho. Porque la verdad es que yo, siguiendo el programa, no he visto en ningún momento que la Pincoya haya sido traidora. Para nada, o sea, no lo creo. Yo creo que ha sido súper leal también. Y es la realidad, no es por defenderla tampoco, pero para quienes vemos Pluto TV, no hemos visto ninguna conversación donde uno diga, ¿sabes qué? Si Pincoya le está fallando a Connie, Pincoya en el fondo quiere nominarla, quiere enviar la placa, quiere hacerle fulminante, que bueno, entendemos que ya no se puede hacer. Sin embargo, ella siempre le ha dicho, yo prefiero apartarme, dejarte el espacio, pero para mí siempre vas a hacer prioridad. Yo siempre voy a estar pendiente de ti. Quizás un poco más de lejos hoy en día, pero sí voy a estar pendiente de ti porque para mí tú eres prioridad dentro de la casa. Entonces, Pincoya le ha hecho saber que es importante y le da el espacio a Connie. Qué bonito cómo se ha generado esa relación de amistad, ¿no? Muy lindo. Donde ha pasado de todo. Se han enojado. Una ha pedido la expulsión de la otra, digamos. De va a ella o me voy yo. Me voy yo, me voy yo. Claro, que también debe ser este fervor, ¿no? De estar en un reality. Luego la conversación que finalmente ellas tuvieron. ¿Tú crees que ya fuera del reality, Francisco, van a seguir en contacto, van a seguir siendo amigas? ¿Acá se generó una amistad que puede permanecer fuera? Tú sabes que yo en mi cuenta de Instagram tengo una sección de tarot de Gran Hermano que no leo yo las cartas, sino que con Mari Tarot Enamorados que le mando un saludo. ¿Con quién? ¿Mari Tarot? Mari.TarotEnamorados. Que nos vengan a leer el tarot, por favor, Mari Tarot. Desde que empezó el reality, Juanpi, tengo esta sección todos los domingos donde respondemos preguntas de mis seguidores en relación a Gran Hermano. ¿Y qué dijo Mari Tarot? Y una de las preguntas que más se repite es que si efectivamente Connie y Pincoya van a seguir siendo amigas fuera del encierro. ¿Y qué dice Mari Tarot? Y Mari Tarot y sus cartas dicen que sí. ¿Que sí? Que sí. Que ambas van a tener una gran cantidad de trabajo una vez que salga. Pero que aún así van a poder compatibilizar los tiempos porque esta amistad y este cariño que se gestó dentro de la casa es verdadero. Mira, Mari Tarot. ¿Y este domingo qué iban a preguntarle a Mari Tarot? Ya está abierta la casilla de preguntas que se las tengo que enviar, las mejores de la gente. Y ahí la gente pregunta quién es el eliminado, quién puede llegar a la final. Y hay hartas cosas que le has juntado, fíjate, por no decir que el 90%. Mira, está bien eso. Ahí vamos a seguir investigando eso. Es verdad. Nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero antes les vamos a enviar un abrazo gigante, por supuesto, a la familia de Luis Larraín, quien falleció esta noche a los 42 años. Él, recordemos, fue cofundador de la Fundación Iguales. Está afectado además por un cáncer agresivo a la sangre. Así que le enviamos un abrazo gigante a su familia. La labor que él desarrolló durante toda su vida fue sumamente importante. Así que desde acá, desde este estudio, le mandamos todo el cariño y les comentamos lamentablemente el sensible fallecimiento de Luis Larraín. Nos vamos a un breve corte y ya seguimos acá en Espiando la Casa, la fiesta. 30 minutos. Estamos Espiando la Casa, la fiesta con un super panel a esta hora de la noche. Y quién, 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 quién se va este domingo. Les recuerdo, sí, que tenemos el voto positivo. El voto positivo. Porque vamos a revisar. Revisamos rápidamente la placa. ¿Les parece? De mercado pago que nos muestran los jugadores que podrían ser salvados. Camino a esta gran final de Gran Hermano. Ahí está. ¿Quién quieres que siga en la casa? Constanza, Francisco, Jennifer, Scarlett o Viviana. Recuerda enviar el nombre de ¿Quién quieres que siga en la casa? O sea, el voto es positivo al 33-31 o escanea el código QR que aparece ahí en pantalla. Ya lo sabes. Entonces, mi querido Francisco, ¿quién se va? Lo acabas de decir. Mi tocayo, mantengo mi versión. Francisco sería el eliminado esta semana. Francisco, ¿y qué dice la tarotista? ¿Cómo se llama la tarotista? Mari.tarotenamorables. Mandamos un beso gigante. ¿Y qué dirá Mari Tarot? El domingo en la sección, pujamos. Ya, el domingo, el domingo. Bambino, ¿quién se va? Lamentablemente llegó el momento de Papi Lulo. Aguante las reinas bellas. Papi Lulo, ya van dos. Dos Papi Lulo. Luca. Yo también voy con mis compañeros. Creo que se va Pancho. Papi Lulo 3. Trini. Voy a cambiar mi opinión. Entonces, tienen razón. Se va Papi Lulo el domingo. Papi Lulo, Papi Lulo. Esa es la información, eso es lo que ellos dicen. Pero no sabemos, este domingo se viene gran gala de eliminación con sorpresas y mucho más acá en el estudio de Gran Hermano. Y nosotros nos despedimos, le agradecemos la sintonía de cada viernes y nos vamos a espiar la casa a esta hora de la noche. Gracias, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!